... Ahí está, ¿te gusta? ¿Cari, te gusta? Susi, ¿te gusta? Sí, me gusta Sí, sí Por este lado, por este lado, no podemos ir así Era un espejo así para vos, Isaac, ¿eh? No, era un espejo soñado Mira ese gorro que está por ahí, ¿viste? Mirá Mirá, el Balcón de la Rosada Estamos mirando tantas historias A ver, Aiza, Karina Pónganse ahí Estamos en el Balcón de la Rosada A ver, Aiza Hablale al pueblo, Aiza Hablale al pueblo Decirle, vamos a bajar todos los impuestos Ayudaremos al campo, ayudaremos a la Susi A ver, Karina Miráme Hablale al pueblo, Karina Decirle, abarataremos las hamburguesas, las papas, las gaseosas Los chocolates gratis por los chicos Basta, basta de nutricionistas que digan que estamos gordos Basta de nutricionistas que digan que no se puede comer rico, ¿no? ¿Qué queremos? Comer rico, ¿no? Hablale al pueblo Ay, si, Karo Nos vemos gracias a los 10 años Muchas gracias